Esto no de la pita, yo te puedo decir un poco El rap murió con Cancelbero El rap murió con Cancelbero Porque mientras yo te vivo, no voy a parar y hacerlo No entiendo por qué tú no tiras al menos Rediponiendo al público tu forma de pensar de los raperos El rano se trata de vio, un rapero es un mensajero El rap es un idioma universal, el re es el cielo Y si el rap se resiste, entonces yo le pongo un suero Yo también aprendí yo mucha vaina de Cancelbero Por eso no me importa si me pego, no me pego El rap murió con Cancelbero No, 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 no No, 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 no. No, 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 no Lo empezare el dinero con el talento Son dos cosas diferentes, de eso mejor diable Sigo hablando de tus ídolos y su vida envidiable Si yo canto, la conciencia para ti no soy restable Pero los tigueres son míos, yo hablo de la playa Tú nunca ha visto un perro que muerde y ladra Ese soy yo, es conmigo el school, un indeseable Que algún día me ven haciendo música desechable Fue porque me dio la gana y no se fue a la entrada un dame Chico Ramorio Call me to my baby, nigga Chico Ramorio Bellaco rap, nigga Chico Ramorio Chico Ramorio con Van Cerbero Si no sabe, hice motherfucking music Chico Ramorio ¿Cómo así? ¿Que muerto de qué, manito? ¿Y esa lo que? ¿Tú estás loco, eh? ¿A dónde estás muerto, pastor? ¿Para allá está enterrado? ¿Y esa lo que es? Chico Ramorio Chico Ramorio Chico Ramorio